Señores, todavía nos queda una más. Queremos darles un mensaje bien importante, cabrones. Igual y el modelito sea muy naco, igual y los que escuchemos salsa o cumbia sea muy naco, pero más naco y más pendejo son los que escuchan reggaetón, sí o no. Así es que esta rolita, esto, esto sí es música latina, así es que esto va a voz de reggaetonero, el que no baila y canta, putos. ¡Sobre, sobre! ¡Arriba, niños, arriba! Vamos a enseñarles a esos putos reggaetoneros que es música latina. Vamos a enseñarles. Y eso va para el Tacho, el Nariz y Diego, que se parten la madre aquí con nosotros. A voz de reggaetonero que no canten. Voy a cantar suavecito. ¡Vamos, niños! Suavecito, suavecito, suavecito. Voy a cantar la fuerza de los chingues para llegar a tus oídos. ¡Avecito, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! No quiero llegar a tu corazón. Suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor. ¡Suave, suavecito! No quiero llegar a tu corazón. Suave, suavecito. Para tener por siempre tu amor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Suave, suavecito, suavecito. ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias, señores, digo Otapayuca. Que el reggaeton no los alcance. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito Para decir que te quiero Suavecito, suavecito Gracias señores, ritmo de la payusca Suave, suave Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Gracias señores Gracias señores Las Bayucas, Pablo, Cristian, Reel, Nariz, Nacho, Grecia, César, El Oso, Josimar, Abrey, Pablo, Gabriel y Rodrigo ¡Racista mi hermano! ¡Racista mi hermano! ¡Liberibetación! Gracias Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!